...para el fútbol de Costa Rica porque queda grabado que hoy se rompe un mito, se rompe algo que no se puede volver a curar, esa vara es como la virginidad, ya por haberse abierto ya está, ya no hay vuelta atrás, así que hoy es un día triste para la mitad del país, feliz para la otra mitad y hay que hacer el programa así, hablando de lo que pasó hoy, un día histórico en el cual el Deportivo Zapriza pierde por primera vez en su historia con un equipo. Buenos días camaradas, vamos a seguir con las reacciones, hay mucho material a la derrota del Zapriza en Nicaragua contra Reales Tele y reacciones de la prensa tica porque nadie, nadie, nadie en Costa Rica veía la posibilidad de que un equipo nicaragüense le ganara al más grande de Centroamérica a el Zapriza, esto del más grande lo dicen ellos, no lo digo yo, llámese cualquier medio que le guste, todos están con la lloradera, no lo pueden creer según ellos, que no puede ser posible que haya sucedido eso, una derrota, perdió el Zapriza 1-0 contra el Real Esteli en Nicaragua, pues todavía no está todo perdido porque es una eliminatoria a dos juegos, todavía en Costa Rica pues el Zapriza puede fácilmente ganar 2-0 y seguir adelante en esta Copa Centroamericana, pero ellos están con el miedo porque el Real Esteli jugó muy bien, incluso debió haber ganado por un marcador más holgado, pero pues no, no metió los goles. En esta ocasión vamos a reaccionar a los Mae Boys, al programa gradería popular de la cadena de demás, todos los créditos para ellos, los invito a que vayan a redes sociales y los busquen y consuman su contenido, es interesante, aquí vamos a reaccionar solamente a un fragmento donde ellos consideran que es algo histórico, 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 así lo dicen, que el Real Esteli le haya ganado 1-0 al Zapriza. Pues ya otras veces equipos nicaragüenses le han ganado a equipos grandes que ellos consideran de Costa Rica, no veo por qué digan que es histórico, pero bueno. Bien camaradas, compartan el video en sus redes sociales, por favor, déjenme su comentario, suscríbanse si no lo han hecho y déjenme su like. Sin más que agregar, vamos a escuchar. Hola a todos los que están conectados, estamos aquí en gradería popular y estamos en vivo, estoy tratando de darle vuelta a la cámara pero no he podido, el asunto es este, hoy es un día histórico, es historia realmente, la historia puede ser positiva, puede ser negativa y hoy es un día histórico para el fútbol de Costa Rica porque queda grabado que hoy se rompe un mito, se rompe algo que no se puede volver a curar, esa vara es como la virginidad, ya por haberse abierto, ya está, ya no hay vuelta atrás, así que hoy es un día triste para la mitad del país, feliz, feliz para la otra mitad y hay que hacer el programa así, hablando de lo que pasó hoy, un día histórico en el cual el Deportivo Zapriza pierde por primera vez en su historia con un equipo nicaragüense. Les saluda Poncho y mi número pues ahí para que el número de gradería 61957373 y también me pueden seguir en Instagram y en TikTok como soy Poncho Cerebre y estamos con Juan Gabriel Pueblas que no se me da adelante con el saludo ni con los momentos de la jornada ni nada, nada más diga hola y con Macho Mora por acá también, así que bienvenidos muchachos y como Pueblas está que como que ya, ya, ya se quiere reventar, vamos de una vez con el saludo de Purritas que lo trae Chihuahue, el mejor restaurante de comida perona en Costa Rica que lo puede ir a visitar allá en el sector de la Tropicana en Alajuela o también en Santa Verde en Heredia, así que adelante Rosas porque vamos con el saludo de Purritas. Saludo de Purritas es presentado por Restaurante Chihuahue en Alajuela, la mejor comida ancestral peruana. Madre, el saludo va para todo el equipo como tal porque yo sé que la gente se centra en Vladimir pero es que no es Vladimir, son todos, si usted, persona que me está viendo, vio la mejenga Madre, usted vio que esa media nunca existe, o sea, no ha existido en las últimas tres mejengas y todo se resuelve punta de pelotazo, pero hoy todos decidieron esconderse Madre, cada uno que jugó en la media se escondió adelante, sin querer perder todas las bolas, el mismo jabón. Madre, al único que yo le doy que haya atajado o que haya hecho un buen partido es a Esteban, es el único. Los demás vienen adelante. Yo espero, Madre, que hoy no puedan dormir ni uno solo, Madre, ni uno solo, Madre. Ojalá venga, Madre, ojalá les llueva ahora en el avión, Madre, cuando se me lleguen aquí del colerón porque la gente está bien molesta, o sea, y yo sé que la gente se centra en Vladimir, y que la de mí aquí y allá. Madre, pero son once más todos los cambios que jugaron. Madre, el primer tiempo empezaron a jugar de sobrados. Claro, donde empezó el bailongo y el olé ahí sí que ya empezaron a meter, pero, Madre, lo de hoy, de esa prisa, es de olvido y es de tomar acciones, Madre. No es de jaja, perdimos y todo sigue por la libre. No, no, Madre, hoy tiene que haber esa prisa de sanciones. Gente que se diga, Madre, ¿sabe qué? Usted se va a ir a la grada un par de mejengas. Madre, hoy no hay excusas, hoy no hay nada. No me importa que el partido que venga gane en 70 a 0, ya nadie le importa esa vara. O sea, ya, la única tarea era no perder en Nicaragua, era la única. Madre, y hoy esa prisa fue, y no fue esa prisa, fue como si fuera un partido y todos se reían y tiraban tacos al principio. Y yo decía, Madre, ¿por qué creen tan superiores? Porque son con un equipo de Nicaragua. Madre, ya cuando esa prisa perdió, Madre, me tomó como cinco minutos asimilarlo, Madre, y saber que ya no hay canción, ya no hay nada. Madre, yo espero que se sientan bastantes culpables y que de aquí agarren, Madre, para ponerle huevos y verlos partido tras partido, ponerle ganitas. Porque lo de hoy, Madre, hoy no es una vara de ustedes. Hoy es de todo, la mitad del país, Madre, la mitad del país que ha hecho que aún esa prisa jugando feo, Madre, está ahí usted a reventar de gente. Que aún que saquen una chema y el equipo no está jugando bien, la gente va y compra todas las camisetas para que lleguen, hagan esa vara. Y ahí sí todos se tomaban fotos, ¡ay, aquí en el aeropuerto! Para, pum, llegar a perder. Si es que hubiéramos perdido jugando a algo, Madre, que usted diga, ¡pucha Madre, qué mejenga! Morimos con las botas puestas y viendo el sol, como diría Macho. Pero no, Madre, esa prisa perdió con tres, cuatro, cinco tiros a Marco. Tanto así que los Madres que narran a Mejenga, que son de 10 pies en Argentina, que en su vida han visto un partido de Centroamérica, porque se les nota, Madre, no pudieron, Madre, buscaron como 15 o 20 maneras diferentes para decir que el partido estaba bien malo y que esa prisa no había hecho por dónde. O sea, no lo estoy diciendo yo, que soy un simple aficionado. Lo dicen Madres que ven fútbol todo el día y fútbol de nivel. Decir, Madre, con muy poquito, este equipo le ganó a esa prisa. Espero que yo, Madre, que todas esas palabras las guarden y se las metan, porque, Madre, tienen que darle vuelta a esta vara y no es solo ese campeonato. A ese campeonato, ahora, Mejenga, que vengan a ganarla. Los partidos aquí, hay que ganarlos todos, Madre, no nos podemos dar ya lujo de ¡Ay, sí, perdimos el torneo! Bueno, no, 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 Madre. Me gustó mucho que hoy lo que dijo Ariel, Madre, Ariel fue lo único que tuvo como huevos de decir, Madre, lo que hoy hicimos es un daño a toda la afición y tiene toda la razón, Madre. De verdad, espero, Madre, que esta vara sea levantarse y saber que no son ganar esta Mejenga y ganar esta es ganar todas las Mejengas. Eso sería mago. No, eso puede ser, Madre. Saludo de Porritas fue presentado por Restaurante Chihuahue en Alamuela, la mejor comida ancestral peruana. Bueno, ahora sí ya, perdón. Perdón. Es que me siento aquí como que estoy presentando una grabación. Como José José. Sí, sí, mentiras son todas mentiras. Madre, estamos ya con gradería popular de vuelta. Gracias a todos. Y bueno, ahora sí, saludar a Macho Mora. ¿Cómo estás, Madre? Hola, hola, buenas noches a toda la gente que está aquí pegadita al sillón más caliente de la CONCACAF. Hoy, en este momento, aquí solidario con Porras. Gracias, Madre. Perdieron en Nicaragua, hasta ahí ya estamos parejos todos. Bueno, que al herediano lo eliminaron, pero igual esa mancha no se borra. Y estos son SOS para el fútbol nacional. O sea, yo sé que hoy es el chingue, la joda y los memes contra el Zapriza, pero estos son señales de que esta gente viene avanzando, viene superándose y vienen en serio. Lástima, en la Copa de Oro no pudieron participar, pero ya vienen dando señales de que se cuide. Yo creo que el Salvador, Guatemala, porque estos equipos de Nicaragua son bravos. El herediano empató hoy, un buen partido, en una cancha negada, mucha lluvia, hubo tormenta todo el día. Y el equipo al final pudo ganar. En comunicaciones se quedó con 10, pero eso podemos estarlo peloteando ahí más adelante. Y eso sería, muy contento de volver aquí después de la ausencia de un mes. No dijo nada que cuando saludó a mí, me dijo, ¿cómo estás, porritas? Ya las tengo, ya las tengo más adelante, ahí las tengo, para tirarle algunas. Es que lo vi muy bravo, entonces mejor me... De hecho, hice una transmisión en TikTok en vivo para que la gente viera porritas, y la gente se quedó sorprendida, porque es que porritas las sufre, en serio. Y vamos con los momentos de la jornada, ¿te parece, porritas? Los momentos de la jornada, ¿los trae? Bueno, camaradas, ¿cómo vieron? El porritas, todos mis respetos, me gusta mucho el programa que hace. Pero esa prisista de hueso colorado, y ahorita la verdad, está con su pinche corazoncito roto, roto, roto. Y todavía el otro que está ahí de amarillo le hace burlas, pues no es de Dios. Eso lo entiendo, porque acá en México somos igual. Cuando llegue a perder el equipo que queremos, el del equipo contrario, se nos viene encima con toda la carrilla, y hay que aguantar. Aquí no hay de otra, si es el fútbol, hay que aguantar. Así por eso los ticos tienen que aguantar cuando los mexicanos les dan carrilla. Porque cuando nosotros llegamos a caer, o a sufrir algún descalabro en el fútbol, así se nos vienen encima, y nosotros aguantamos vara. Ahora, camaradas, no quiero ni pensar qué es lo que va a suceder la próxima semana, si es que el Zapriza queda eliminado de la Copa Centroamericana, va a arder Troya en Costa Rica. Yo, si a mí me preguntan, yo quiero que avancen, porque pues hay más tiempo y nos da más material para hacer reacciones. Pero si cae derrotado, pues también va a haber mucha tela de dónde cortar. Bueno, que pase lo que Dios quiera. Camaradas, hasta aquí este video. Me despido, cuídense mucho, y nos vemos más adelante con nuevo contenido.